Hola, buenas tardes, estamos aquí en Tlahuitoltepec con los artistas Bonifacio y Aurelia. Buenas tardes, mi nombre es Aurelia Gómez Jiménez y trabajamos el tinte natural, que es el algodón, ya desde hace más de 15 años. Yo desde niña aprendí a hacer los empuntados de rebozo, mi abuelita me enseñó y desde entonces andamos practicando y hasta ahora seguimos trabajando de eso. Hemos ganado tintes naturales, premios tintes naturales, en la Ciudad de México, en Oaxaca, estatales, nacionales también. Mi nombre es Bonifacio Vázquez Pacheco, soy de esta comunidad de Tlahuitoltepec. Nosotros hacemos prendas, lo que es el rebozo, y están hechos en telar de pedal y están teñidos con colorantes orgánicos. También hacemos gabanes, bolsas, mochilas, cordones para cabello, monederos, bolsas para cargar. Todo de la tradición de acá. Y han ganado el galardón, ¿en qué año fue? En 2005. Y también recientemente han ganado otros premios. Entonces, ¿le gustaría ir a promover su trabajo cultural? Sí, para conocer y conocer otras artesanías. Bueno, entonces, un saludo desde Tlahuitoltepec, Oaxaca, México. Gracias. Gracias.